Hola, ¿qué tal? De nuevo amigos de Andalucis, soy Francisco Ruiz y como veis aquí detrás a mis espaldas son las 7 y media de la mañana tengo el Mobile World Congress de Barcelona, donde hoy pienso haceros un tour virtual para que conozcáis todo lo que nos ofrece el Mobile World Congress y fuera como si vosotros mismos estuvierais dentro, así que dentro vídeo. Bien, vamos andando hacia la entrada principal, bueno más bien hacia la entrada principal, primero vamos a coger nuestra acreditación de prensa y ya entraremos en detalle donde vamos a ver todos los stands de las marcas más principales y bueno, todos los recovecos del Mobile World Congress 2016 de Barcelona. Bien, este año han cambiado para recoger el pase, antes era ahí y ahora pues nos mandan aquí enfrente, aquí el edificio blanco, voy a hacer zoom, allí, donde pone Batch Collection, vamos a recoger nuestro pase de prensa y ya entramos a Mobile World Congress 2016 de Barcelona. Pues nada, pues ya tenemos el pase y vamos directo a la entrada principal del Mobile World Congress 2016. Ya estamos en la entrada principal del Mobile World Congress de Barcelona y bueno, ya tenemos nuestro pase como os he enseñado. Ahí veis la entrada principal. Deciros que estoy grabando el vídeo con el Huawei P2 Lite, ya que me es mucho más cómodo que con la cámara digital. Y bueno, ahora ya nos vemos por dentro y os enseño todo lo que necesitéis saber acerca del Mobile World Congress 2016. Bien, esta es la entrada principal del Mobile World Congress y tenemos la escalera para subir arriba que nos va a desplazar a los diferentes HALs. También podemos ir por abajo y bueno, nosotros vamos a subir por arriba que es lo que nos interesa y el HAL que más nos interesa que es donde están concentrados la mayor marca, las conocidas como Samsung, Huawei, ZTE, Samsung, Lenovo, lo vamos a concentrar todo, está todo concentrado en el HAL número 3. Así que vamos a subir las escaleras y seguimos con este paseo virtual con el Mobile World Congress. Como os digo, esto es inmenso, es muy grande, tenemos incluso cintas transportadoras en plan aeropuerto para que puedas caminar. En todo el Mobile hay conexión wifi gratuita a 2,4 GHz y a 5 GHz si tu móvil es compatible. Para que, ya os digo que aquí a la prensa se nos cuida mucho, para que podamos informar bien y como es debido acerca de este Congreso Mundial de Tecnología Móvil. Estamos en la pasarela entre el HAL número 2 y el número 3, ahí podéis ver el HAL número 3. Voy a hacer una ampliación un poco, a ver si lo vemos, al número 3, pasillo central y al otro lado estaría también el HAL número 3. Esto de aquí son terrazas, amplias terrazas que hay entre HAL y HAL donde se puede tomar algo, se puede fumar y bueno, tenemos diferentes sitios de comida rápida y para tomar un cafelito. Ahí podéis ver el muñequito, Simpatic Mandy de Android, que este año tampoco tenemos el honor de que el stand de Android que antiguamente se montaba, ya lleva como en torno a 3 años que no se monte. Y sería la verdad que sería un gran atractivo para este Mobile que se montara un stand propio de Android. Como veis, ya os he dicho que aquí en la prensa se cuida, bueno, en la prensa y al visitante general que paga su entrada. Aquí vemos que esto es un cargador de baterías, Free Wireless Phone Charging On The Go. Tiene que ser compatible con la carga inalámbrica, pero bueno, lo pones aquí y puedes recargar tu móvil de manera gratuita. Este es el famoso HAL 3, que es donde se encuentran la mayoría de stands que vamos a visitar. Tenemos a la derecha, pasarela y a la izquierda. Vamos a acercarnos al de la izquierda. Y bueno, veis el stand de Qualcomm desde aquí arriba. Y bueno, ahí vemos el stand de ZTE. El más grande sin duda de los stands es el de Samsung, ya lo veréis. También es considerable el de ZTE o Huawei. Y bueno, el más recogido puede que sea quizás el de LG, ahora lo vais a ver. Y bueno, continuamos andando hacia HAL 3. Bueno, mejor dicho, vamos a ir primero a la zona de prensa, donde nos vamos a tomar un cafelito. Ya que son las 8 y 20 más o menos de la mañana. Y hasta las 9 no abren los stands como el de Samsung, LG, etc. Seguramente el de Lenovo a partir de las 8 y media está abierto. Pero los stands más importantes nos abren hasta las 9 de la mañana. Así que, lo dicho, vamos a la zona de prensa, donde nos vamos a tomar un cafelito. Bien, eso de ahí es la sala de prensa que tenemos aquí. Está muy acondicionada para los periodistas. Y bueno, tenemos aquí dos terracitas muy longs. Aquí vemos una. Y ahí vemos la otra, donde puedes salir a fumarte tu cigarrito y a tomarte tu cafelito o tomarte cualquier cosa. Lo dicho, vamos a entrar a la sala de prensa. Aquí tenemos nuestro cafelito. Y bueno, aquí estamos en la terraza lounge habilitado. La verdad es que está muy chulo. Esto después se pone abarrotado. Ahora es muy prontito todavía. Serán las 8 y media más o menos. Y bueno, me voy a tomar un cafelito tranquilamente y me voy a tomar un cigarrito. Bueno, pues este es el famoso Hall 3. Como veis, lleno de luz. Aquí tenemos el stand de ZTE. Como podéis ver. Allí tenemos el stand de Qualcomm. SK Telecom. Allí el stand de Huawei. Y bueno, vamos a ir andando. Y después ya iremos entrando los stands. El de ZTE ya está abierto. El de Huawei, como veis, tiene la banda roja. No sé si ya apreciáis a verlo. Está cerrado todavía. Está a las 9 de abril. Allí al fondo. Está un poco de zoom. Tenemos el de LG. Samsung. Como veis, con la bandita azul. Hay un cine. Para probar las Gears UR. Luego el de Galaxy. Bueno, este año está un poquitín cambiado. El stand de Samsung. Dentro estarán los Galaxy. Dentro estarán los Galaxy. Pues iremos a verlos. Aquí hay como una especie de infografía. Donde se nos muestran teléfonos por diferente fecha. En el 2004. 2005. 2011. 2010. Ahí el Galaxy S7 Edge. Y el Galaxy S7. Y como veis, todos preparados. Para que arranque la salida de este Mobile World Congress. A las 9 de la mañana. Allí veis el stand de G. En el fondo. También esperando. A las 9 de la mañana. Donde todo empezará ya. Primer día del Mobile World Congress. 22 de febrero a lunes. La verdad es que LG. Se le ha currado mucho con el LG G5. Sobre todo su batería. Y su opción de accesorios en plan modular. Bueno, aquí lo que veis. Este año van de verde. Life is good. Que es el logo de LG. Y bueno, después vendremos a echar un vistazo. Así por encima. Aquí al stand de LG. Venimos andando por el pasillo central del HAL 3. Y bueno, aquí tenemos el stand de T-Mobile. Muy rosado. Ahí enfrente tenemos el stand de Microsoft. Y aquí tenemos el stand de Sony. Que también es uno de los más grandes. Están haciendo una presentación. Veis todas las cámaras ahí de las televisiones. Y la presa editada. Bueno, después también pasaremos. Y haremos un tour virtual por el stand de Sony. Mucha gente. El primer día siempre se ve que más gente hay. Como veis el HAL 3 es el que concentra el mayor número de marcas más conocidas. Que nos interesa. Ahí vemos el de NEC. Y bueno, aquí vemos el stand de Lenovo. Que este año le han dado un toque azulado. Siempre ha sido un toque muy rojo. Ahí podéis ver. Todo el stand de Lenovo. Que es un stand muy pequeñito. Pero la verdad que es un stand muy, muy, pero que muy atractivo. Bueno, vamos a empezar nuestro tour virtual. Ya vamos a entrar a un stand. Que es de los primeros que abren. Aquí tenéis el stand de Lenovo. Y como veis. Tenemos la marca Motorola. Que como ya sabéis. Lenovo adquirió Motorola en su día. Y bueno. Aquí incluso. Todavía están haciendo. Acabando los preparativos. Como veis. Todavía están rematando cositas. Pero bueno. Como veis. Aquí ya en primera instancia. Podemos ver los smartwatches de Motorola. Todos los puedes probar. Y ver que nos ofrece. Aquí tenemos el modelo de goma. Con diferentes colores. El caucho. Aquí modelo más. De adelante. Bueno, ahí los real. Metal. Venimos dentro del stand de Lenovo. Y bueno. Aquí tenemos accesorios. Para los motos. Y aquí tenemos el Moto X Style. Que ya lo probé en un mesuría. Como veis. El Moto X Force. Este no lo hemos podido probar todavía en Android 6. Desde aquí cito a Motorola. A ver si no lo envía. Porque es uno de los poquitos que nos falta para probar. Como veis como es todo muy atractivo. Muy a la mano. Para que se pueda probar. Aquí las guapas azafatas. Aquí nos está amigo Andy. Aquí tenemos tablets. Diferentes modelos de Lenovo tablets. La Tab 3.8. Aquí está aquí. Aquí la Tab 2. A10.30. La Tab 3.7. Una de las novedades de este año. Y la Tab 3.7 esencial. ¿Alguien quiere cogerlo? ¿Quieres cogerlo? No, señora. Por favor. Por favor. Por favor. ¡Sí! Ahí está. ¡Amazing! Está en el 1.5. Bueno. Aquí ya vamos al smartphone del Lenovo Vive. La verdad que Lenovo está haciendo una gama muy buena. Como veis este es el Lenovo Vive P1M. Todos se pueden tocar y probar. ¡Pero increíble! Este es un juego changer. Aquí sus carcasas traseras. Intercambiados. Y aquí tenemos portátiles. Los 5 para el mismo. Aquí podemos probar qué tal es el sonido del X del K5 Plus. Y bueno, esto es así el stand de Lenovo. Ahora después haremos alguna primera impresión a una revista de alguno de estos smartphones. Para que lo podáis ver, como siempre, en el canal, dando seis vídeos. Este es el stand de Sony, que como veis está super abarrotado, es uno de los más concurridos. Hay dos televisiones en directo. Y bueno, poca cosa os voy a poder enseñar de aquí, ya que como veis está abarrotado. Todavía están acabando muchas puertas, están por aquí los carpinteros y tal. Y bueno, podéis hacer la idea del primer día. Es una locura aquí este, este mostrador, como veis está super abarrotado. La verdad es que este año el stand de Sony está como un poco mal montado para mi gusto. Otros años ha estado mucho más bonito. No sé si es que no le hayas perdado tiempo a probarlo. La empresa es muy multibularista y está como un poquito liado. Vamos a meter aquí entre la gente si podemos. Y bueno, ya os podéis hacer. Vamos a meter la idea de la locura que es este primer día en el Mobile World Conference. Aquí hay demostraciones, de juegos, de historias. A ver si podemos pasar. Aquí hay trompicones. Bueno, lo he dicho. Una auténtica locura. Vamos a entrar al stand de LG, que como veis, como cada año, es uno de los más concurridos. Yo creo. Vamos a colarnos por aquí. Vamos a colarnos por aquí. Y tenemos un letrero. Que nos indica el eje Playground. Y bueno, el mayor espectáculo de LG es sin duda el LG G5. Que sin duda alguna vuelve a innovar de nuevo. Y como veis, es un stand que está totalmente a lo que va a atacar. Muchos medios de comunicación. Muchas cámaras, radio. Los más concurridos, los más concurridos son los de LG, los de Sony, y sin duda alguna el de Samsung. Y bueno, os hacéis a la idea de todo lo que se puede ver. Y la cantidad de cosas que hay por ver aquí en el Mobile World Congress 2016. Aquí veis la LG G5 Plus. Un simple módulo que se mete por la parte de abajo del terminal. Y le metemos un accesorio nuevo. Como veis, cámara de vídeos por todas partes. Aquí tenemos la LG 360 Cam. Esto es otro módulo. No, estas son las LG 360 VR son las gafas. Aquí tenemos las K. Aquí evitamos a este cámara. Nos colamos por aquí. Lo voy a pasar por aquí. Y bueno. Aquí tenemos una maqueta donde... Vemos la LG Rolling Boat. Como podéis ver aquí, no hay tan solo smartphone. Hay de todo. Vamos a colarnos por aquí. Con cuidado. Y bueno. Aquí veis, por ejemplo, el LG G5. Aquí lo tenemos. Bueno, seguimos caminando por el HAL 3 de Mobile World Congress 2016. Y bueno, ahí veis el stand de Huawei. Aquí tenemos el stand de Telefónica. Y aquí a mano izquierda, el stand de Samsung, que es nuestra próxima parada. En este tour por el Mobile World Congress 2016. Nada más entrar en el stand de Samsung, lógicamente tenemos el Galaxy S7 por todas partes. Si entramos ahora por aquí, vamos a ir a la infografía de la historia de la telefonía. O sea, de la telefonía de los terminales Samsung. El primer smartphone, el 24, el SGH V500. Si seguimos andando, vemos el siguiente terminal que lanzó Samsung, el extra de Samsung, que es el NEL 25. Y ya nos enseñan el primer Samsung Galaxy S. Aquí tenemos el primer Samsung Galaxy Note. Un buque insignia, sin duda, de Samsung. Vamos al 2013. Y tenemos el primer smartwatch de Samsung. A ver, lo veis dando vueltas. Y lo veis dando vueltas. El segundo año anterior, el Samsung Galaxy S6, el año 2020. Este ya tiene sucesor. Este año tienen el Samsung Galaxy S7. Y el Samsung Galaxy S7 Edge. Pues ya estamos en el interior del stand de Samsung. Ya vemos aquí el S7. La verdad es que en cuanto a diseño es un terminal muy, pero que muy bonito. Es un stand en plan privado donde tan solo dejan acceder con el pase VIP, creo recordar. Y con el pase de prensa. El público que haya pagado el pase normal, pues no puede acceder aquí al stand para ver. Samsung Galaxy S7, el S7 Edge, por ejemplo, el Gear 360, como podéis ver ahí. Ahí tenemos las cajas. Vamos a seguir por aquí. Espero que os hagáis la idea de todo lo que se puede ver aquí en el mobile. Aquí tenéis el modelo Edge. Y bueno, si seguimos andando. Más cámaras de televisión. Y bueno. Todo lo que necesitéis para estar al tanto de Samsung y probarlos. Y toquetearlos, que es lo que le gusta a la gente. S7 por todas partes. Aquí más que a VR. Y bueno, la verdad es que es bastante grande el stand de Samsung. Y al no estar abierto al público en general, pues ganamos mucha comodidad a la gente de la prensa para poder analizar los terminales, para analizar, dar nuestras primeras impresiones acerca de los mismos. Ya que como comprenderéis aquí, dentro del mobile, no se puede sacar un concepto claro de cuanto a uso del terminal. Más que nada, lo que os comento, son mis primeras impresiones acerca del terminal, a expensas de poder recibir unidades en casa para probarlos de una manera más personalizada y dar nuestra opinión generalizada. Bueno, pues vamos a acabar este tour, este paseo por el Mobile World Congress 2017 de Barcelona, entrando en otro de los stands que, como veis, está súper abarrotado. Vamos a entrar en el stand de Huawei. Y bueno, para que os hagáis a la idea de todo lo que se puede ver y todo lo que se puede hacer aquí en el Mobile World Congress 2016 de Barcelona, que, la verdad, cuatro días, tres días y medio, en total, sabe bastante a poco, ya que hay muchísimas cosas que ver y simplemente en el HAL 3 este, que puedes pegar bien bien un par de días para poder ver la mayoría de cosas que ofrece. Imaginaros con todos los HAL que hay y la extensión que cubre este Mobile World Congress. Bueno, la intención de este vídeo es la de que os hayáis hecho la idea de lo que nos ofrece mucha gente de vosotros que le gustaría asigir a sitios así, y bueno, ya que tenemos privilegios de usar un medio de comunicación escrito, pues que lo podéis ver vosotros en casa tal y como si hubierais estado aquí. Aquí tenemos el Honor 7. ¿Qué? ¿Con el pelo como gajo? Y lo he dicho, todos los terminales que hay aquí se pueden toquetear, se pueden probar. Vamos, mi niño si viniera aquí se volvería loco. Aquí tenemos el Honor 5X, que la verdad que causan muy buenas sensaciones. Pronto veréis las primeras impresiones de las revives hechas aquí, en el canal de YouTube de Andres 6, Andres 6 Video, vamos a ver aquí cuál hay, el GX8. La verdad es que Huawei está haciendo terminar muy bien. Yo mismo estoy grabando este vídeo en el Huawei P8 Lite. La verdad es que espero que quede muy bien, porque tiene grabación de vídeo a Full HD. Lo veis que es uno de los están más concurridos, más visitados del Mobile World Congress y muy grande. Bueno, otra de las cosas, aparte de ver terminales Android, que es lo que venimos los chicos de Android 6 aquí a mirar, también tenemos demostraciones que las podemos probar en nuestras propias carnes, como por ejemplo estas gafas que nos presentan ese cat del GOM, donde nos prometen una experiencia subversiva total, una gafas de realidad aumentada, que como veis ahí están sentados, los asentados están sentados para una mayor realidad, y ahí estáis viendo lo que en teoría están moviendo con las gafas. La verdad es que es un sitio que, como os digo, para poder ver, vamos, ni la mitad de lo que tiene este Mobile World Congress, la verdad es que tan solo en cuatro días es muy, muy, pero que muy poco tiempo. Estamos de nuevo en la pasarela central, como veis cómo ha cambiado esto desde esta mañana a las 8 y 10 de la mañana, cuando os he mostrado el primer vídeo de la pasarela. Como veis esto está ahora lleno de gente por todas partes, es una auténtica locura, el primer día sobre todo del Mobile World Congress. Uno de los mejores días para visitarlo es el segundo, quizás el último, el día del cierre, que cierran a las 4 de la tarde, creo recordar, que es el día que menos gente hay, y que mejor puedes hacer las cosas, mejor puedes mirar los terminales, mejor puedes pasear, ya que no hay tanta masificación de gente. Vamos a ir de nuevo a la sala de prensa a ver si trabajamos un poquito, si nos da tiempo, si encontramos algún sitio, que lo veo complicado. Como veis todo está ya lleno, a comparación de esta mañana que hemos llegado de los primeritos, tenemos el lounge aquí también, con mucha gente fumando y tomándose un piso para avis, para poder aguantar la dura jornada, dura jornada, aunque es una cosa que nos encanta, pero la verdad es que cuando sales de aquí por la noche, acabas hecho polvito de tanto caminar. Estamos bajando a Hall 4, que es donde se encuentran los restaurantes, suelen ser restaurantes temáticos, cocina mediterránea, cocina china, cocina mexicana, y bueno, como veis, la más peculiaridad del Mobile World Congress, muchísima gente en este primer día. Aquí es donde están los restaurantes, de comida temática, donde al medio día se pone esto hasta los topes. En general, todo es así, aparte de empresas de telefonía, de constructoras, o sea, fabricantes de teléfono, tenemos empresas de servicios, seguridad, seguridad en internet, los propios están de España, Cataluña, aquí tenemos el de Cataluña, al fondo, y aquí el de España, y bueno, un montón, un montón de cosas que ve en muy poco tiempo. Bien, estamos ya de camino para la salida, y estamos en el pabellón 2, hall 2, que está dedicado a la conectividad, NITBURS, redes 5G, 4G, etcétera, etcétera. Son centros de negocios, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y como veis, todos los halls que podemos visitar están súper llenos de gente. Estos son los pasos entre halls, hall 2, del que venimos, y hall, y pasamos a hall 1, vamos camino de guardarropía para coger mi chaqueta, y ya me voy para mi casa. ¡Sos son los! ¡Sos son los! Gracias.